Yo I ain't here for the money, I ain't here for the fame No one might be nice to own a jet plane I'mma do it off with you Cero es el que se la come, se come la peor parte Efe la waifu se retuvo un mensaje, a ver a ver un momento Se retuvo un mensaje, ah esperate, te bloqueo el Que? La waifu, que eso, eso bloquea el maldito automod Ah, has permitido O sea, el término waifu está prohibido en Twitch, no me jodas Hasta donde hemos llegado Y si F Yo lo hago Uh, 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 esto está fácil Esto está fácil, eso lo digo ahorita Pero luego me ando complicando la vida No me importa Aguanta, 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 alejarse un poco Porque se, que esta huevada Ese era el, ah el truco era No, no jodas me estoy Fácil dice Ah 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 Lo hice Le tiro el corazón El corazón, el centro de El punto de vida yo que soy, ah Ah Listo Ahora 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 A rezar Un momento Ah, tengo todo, tengo todo Dorime Pum Cero porque se está moviendo el problema es cuando llega a lanzar las manos y su burrojita porque eso lo hace muy seguido a la gente parte ahora me estoy me estoy dando cuenta que no está lanzando su huevita que estoy como estar señor más acá este es el problema porque siempre repite el mismo ataque quedarse ahí campeando lanzándome esos circulitos quiero guardar mi estanque de energía para los jefes o para el final yo estoy comiendo chocolate a bueno manos manos de dos brazos no no le di el ataque soy gil no sé qué estoy diciendo pero acá me voy a quedar hasta que venga por eso hay que estar lanzando esos rayitos xd no va a lanzar de nuevo eso no primera vez que lo estoy pasando también con black zero porque siempre trabajando con cero porque no sabía cómo desbloquear este personaje hasta que recibe un vídeo y y supe cómo desbloquear el color vas a venir maldita lacra chéverete me estafa que verte me que no te vtr me está vaya que carajo aún así no entendí vas a venir al fin vino al fin se animó a venir este hijo de su madre porque me compré 200 mega y me está dando 70 a la vez me siento sientes estafado ahorita sí mucho precio vas a venir vas a venir maldito robot ojo yo le queda poco bien 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 viene 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 no viene otra persona van a demandar a de terro por estafa de megas y otra cala a ver y le cargo la ley no 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 aguanta ahora no voy a no me voy a arreglar a que me de ataques esto llega no llega ya le queda 22 golpes más se va en los dos golpes más y se van a arnie más de dos millones de personas van a demandar a vt real a ver y listo se mueven llamaré como que ciertas a ese mismo lado para darle de frente a los golpes No, jod... Ya valió él Si valió Valió El toque No jodas Va a estar haciendo el mismo ataque Voy a... Voy a evadir los poderes con esto No Aguanta, aguanta, aguanta Todavía tengo, todavía tengo un golpe más Por un momento tuve 20 megas Pero parece que está harto, no sé No voy, no me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Es poco A ver Muérete Uh, listo 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 Uh, cuánto menos Sigma Sigma concha de tu me... Ya está acá ya me llega La, 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 la Qué malo Ya sé que lo tengo que queme, ya no importa Sí sé lo que debo hacer Bueno, ya tenemos acá todo La barra, la carga Ya está, ya tenemos dos tanques A ver, a ver Tengo todo lleno Menos mal Cuatro vidas Nada mal Vamos Johan 007 009 Carajo No, mentira Sí a 009 XD O sea, le puse el 009 Le puse el 9 solo por el día de mi cumpleaños Y al final quedó XD A ver No recuerdo sus ataques tanto de este Bueno, sí recuerdo Pero evitarlo va a ser problema luego Porque no me, no sé de qué va Aunque lo he jugado hace poco No sé por qué me iba a dar tanto problema ¿Cuántos años tiene? Tengo 16 16 16 años Yo 11 XD 11 años Bueno A ver si viene Ahora sí Concentración Concentración de la que no tengo A ver, a ver Ven, ven, ven En toda la calva mierda El próximo mes cumplo los 12 Ah bueno Igual Todavía falta A ver si es que la cuarentena se acaba por ahí En todo el país La ponen la pelada Exacto Ah, mierda No debo perder tanta vida Porque si no luego se me va a complicar peor Aunque No, 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 no La cagué, la cagué, la cagué La re cagué No, la cagué, la cagué, la cagué Uy, a la mierda Me la, me la, me la, corre No, la tengo jodida Una carga, una carga Sí o sí Sí o sí es la carga Listo Una más, una más, una más No, no, no Pero dale mierda Ya está Creo que era solo darle el ataque Listo Tengo una carga llena De lo cual no sé si me salvará Acá hay una vidita A ver Seré el fin del hombre de araña No se sabe Que si lo completo hoy día Subo este video Este directo completo No, mentira No lo voy a subir Pero lo voy a descargar Ah, bueno Chinga tu madre Porque no entendí Y acá era El ataque de fueguito Y acá era primero Queda primero Queda primero No, no, no Esto no era No sé qué ataque era El que le bajaba El de la araña El de la araña El de la araña Esta cosa O no sé qué Bueno Tengo miedo Ya tengo miedo Porque si la cago Siempre le pego Con pura espada Bueno Vamos a pegarle Con la espada Porque esto no es Ahí está Esto de acá Esto de acá Lo que no me gusta Es cuando Absorbe cosas Que es Como se llama Como decirlo por decir Basura Nomás que Lo que consume Y luego me lo lanza Bueno Bueno de momento Está ahí Sí No voy Mejor voy a atacarle Así nomás Porque sé que con la espada Me voy a morir Este es el más fácil De enfrentarse Y lo estoy atacando así Vamos a agarrar esto No hay nada Pero Había poquito ¿Qué es esto? Dime que solo vas a lanzar eso Y no vas a lanzar El de la basura A ver Por eso Me tardo más Con la Con la tecla Que lo tengo configurada Me demoro un poco más En atacar Carajo Ya fue ya Le doy con la carga No voy a arriesgarme Una más Listo Uno menos Si se puede Si se puede Carajo Vamos Ahí está Ojalá Ojalá Dicen ojalá No, no, no Casi la acabo Casi la acabo Vamos Vamos Se puede Se puede Se puede Ya no importa No importa No importa No importa Listo Listo Mierda Se pudo A la mierda GG GG Carajo A la mierda Nice No creí Que se hubiera Podido No creí Que podía Serlo No creí ¡Gracias!